Yo llevo ya como siete o nueve años desescolarizado, aprendo mucho mejor de como aprendía en la escuela tradicional. Cuando estaba en la escuela tradicional no te explicaban las cosas bien. Era, aquí está la pizarra, copia eso y recuérdatelo para el examen. Gracias y buenas noches. Pero aquí como que te explican bien, te explican para que lo entiendan. Yo llevo más o menos como dos años y medio. Yo desde el kinder hasta como segundo de primaria, yo estaba así como súper metida en ese modelo de educación normal. Y cuando me sacaron yo decía como de, pero ¿por qué? Yo tengo a mis amigos, ¿por qué me hacen esto? Pero cuando entré, pues todo era como más libre, me costó bastante. Porque yo decía, ¿y qué hago? Díganme, díganme qué hacer. Pero ahora me gusta mucho. Yo llevo como dos años de que empecé con esto de la autodirección y pues ha impactado en mi vida, yo creo que de manera muy positiva. Aprendo las cosas que considero que deberían ser útiles o que debería aprender para poder enfrentar y resolver situaciones de la vida cotidiana. Me siento muy bien, la verdad, me siento muy feliz y sobre todo de poder dedicarle el tiempo a las cosas que me gusta hacer y poder desarrollarlas y compartirlas con las personas, ¿no? Eso es lo que más me ha dejado la autodirección. Y a mí me gustó mucho porque ya no tenía que levantarme tan temprano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!